No es que quieras a Dios, tienes que entender a Dios. Y la palabra de Dios dice que Él es grande, que Él es bueno, que Él es... Pero tenemos que entender antes de expresarlo con nuestro corazón. Porque nuestro corazón es lo que más se pervierte. ¿Sí? Creo que es Eclesiastes, dice cosas pervertidas del corazón, y la boca habla de lo que hay en el corazón. Nuestro corazón se puede confundir, porque es parte de nosotros, no es parte de Dios. Es nuestra alma, somos almáticos. Amáticos. Entonces, y por eso la gente dice, pues ¿qué es Eclesiastes, Rosario? Si nosotros agarráramos realmente y nos pusiéramos a orar tantas veces el Padre Nuestro con entendimiento. Con entendimiento. Yo me acuerdo, tengo una amiga que quiero mucho, y en varias ocasiones ellos me daban raiva a Monterrey cuando estudiábamos, y nos echábamos el Rosario de 15 misterios. Llegábamos en 6 horas, 15 misterios, era maravilloso. Pero yo al final era para... ¡Gloria! ¡Gloria! Y no tiene nada malo el Rosario. ¿Cómo no tiene nada bueno? O sea, es el sentido de estar en esa verdadera comunicación con Dios. Ahora, una de las cosas es, el Rosario puede dar a muchas confusiones, porque una de las cosas es que la Biblia nos previene. No ores a los muertos, no ores a los ídolos, no ores a nadie que no sea Dios, ¿no? Exacto. Con todo el respeto que se merece a la gente que tiene una fe en alguna Virgen y todo el asunto. No es que alguien esté en contra. El único que está en contra es Dios, y nos da el libre albedrío de entenderlo. Pero no se dan cuenta que no es que sea bueno o sea malo creer en la Virgen o no creer en la Virgen. Lo malo es el efecto que tiene, y eso acarrea maldición generacional. Están tocando temas muy profundos. Así es, o sea, el decir, ¿cómo era? Santa María, Madre de Dios, ¿quién va a rogar por ustedes? Dios no necesita, por eso dice, a mí me emociona nada más de pensar el día de la muerte de Cristo, porque decía, tembló la tierra, se partió el altar, y lo más maravilloso, se rasgó el velo. Y para los que no tienen el entendimiento que es eso, hay un lugar santísimo, ahí donde está la famosa mezquita en Jerusalén ahora, y ahí había un lugar que según las medidas de lo que dice la Biblia, era un lugar de 4 por 4 metros, y era un lugar en donde toda esa presencia de Dios que tenemos aquí afuera, se concentraba, era un concentrado de Dios. Y ahí adentro bajaba la presencia de Dios, y ahí Dios hablaba directamente con el sumo sacerdote, que era el que venía y traía instrucción al pueblo. Y lo único que dividía a Dios de los hombres era un velo, era una cortinita, ¿no? Y en ese momento, dice, en el momento que murió Jesucristo, ese velo se rasgó, y entonces ya no hay nada entre Dios y nosotros, y Dios no está muy ocupado. Dios tiene tiempo para nosotros, Él es omnipotente, o sea, hace todo lo puede, es omnipresente, en todos lados está, y es omnisciente, todos lo saben. Y tiene tiempo para cada uno de nosotros en lo individual. Dios no está ocupado con los pobres de África, ¿no? Dios no está ocupado con los pobres de la periferia, ni con los niños enfermos de cáncer. Dios está ocupado con nosotros cuando le damos chance, ¿no? ¡Qué bonito! Entonces, cuando nosotros ponemos a alguien entre nosotros y Dios, llámese a ser una virgen, llámese a ser un amigo de, ora por mí porque tú estás más cerca de Dios, lo único que estamos haciendo, estamos haciendo idolatría. Es el problema de fondo, ¿verdad? Es el problema de fondo. La interpretación ahí en este caso, el problema de fondo, particularmente en nuestros países, en latinoamericanos. René, el tiempo se nos está yendo, la hora casi. ¡Wow! Este programa se estará transmitiendo el próximo martes 9 de noviembre, ¿verdad? Ya para entonces habrás dictado, y nos dio risa hace rato, habrás dictado la conferencia, la productividad del alma. Así es. Y te dije yo, oye, qué interesante hablar de la productividad del alma. Y me dice René, pues es que así le pusieron a la conferencia y yo le dije. Así es. ¿Cuál va a ser el planteamiento central que harás en esta? Y que bueno, lamentablemente la entrevista se atrara cuando ya no estés en Zacatecas, pero un pincelazo de lo que hay. Ok, muy sencillo, hablábamos ahorita del alma. El alma es lo que son nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. La Biblia habla, y es una de las palabras que más me encantan, cuando la Biblia dice, mi amado, yo espero que tú seas prosperado en todo lo que hagas y tengas salud. ¿No? Ese es el deseo de Dios hacia nosotros. Y pone una condición y dice, por mientras, mientras tu alma prospera. ¿Qué quiere decir? ¿Por mientras tu alma prospera? Por mientras el alma es transformada por el espíritu. Porque como el espíritu no lo controlamos, el alma sí. El alma es moldeable porque es ahí en donde radican nuestros hábitos. Y el tema que voy a platicar esta tarde, habla de cómo hacer que nuestra alma sea realmente productiva en la tierra, en donde vivimos, con el toque del reino de los cielos. Imagínate. Hace mucha falta, René, detenernos en estos temas hoy día, más que nunca. Yo creo que siempre ha hecho falta, ¿no? Desde que el hombre existe en la tierra. Pero me parece que estamos viviendo un momento sumamente crítico y en crisis de valores, de necesidad de saber, conocer la verdad. Y que la misma Biblia dice, que la verdad te hará libre. Entonces, ¿qué hacer en este momento? Tú, por ejemplo, contribuyes con esos revolucionarios en internet. Estaremos pasando la página para que te sigan. Así es. Quienes estén interesados en conocer un poco más de esto. Pero, ¿qué más? O sea, disponer el corazón, deber acercarse a la Biblia. ¿Qué es el... La mejor herramienta es tomar una Biblia. Yo les diría, y se los digo por experiencia, a mí me tocó a los 11 años de edad acercarme a una iglesia cristiana y yo he aprendido de la palabra por una iglesia cristiana. Pero no es la iglesia cristiana lo bueno. Lo bueno es siempre acompañarse de alguien, ¿sí? Tomar una habilidad. Y sí, si crees que no puedes tomar la Biblia y leerla tú solito, acércate de alguien que sepa. Pero también acércate. Toma nota que todo lo que esa persona te esté enseñando, que esa persona lo lleve a cabo en su vida. ¿Sí? Y después, aplícalo a la tuya. ¿No? Si de otra manera entraría aquí en una confusión tremenda. Es que entonces es... Por ejemplo, es que yo no le doy que me lo expliquen. Es que si te lo explico es mi interpretación. Y todo lo que les platiqué el día de hoy es mi personal entendimiento de la palabra. Y lo oramos, para los que no saben, antes de iniciar el programa oramos y dijimos que... O sea, mi intención es que lo que hoy se diga venga de parte de Dios. Y que no venga de mi entendimiento. ¿No? Pero se los comparto porque lo vivo. O al menos me esfuerzo de vivirlo. Yo no quiero. Es un esfuerzo, la verdad, todos los días. Pero no pueden tomarlo como absoluto. La Biblia promete un rema. Para los que no sabemos, un rema es esa revelación, ese entendimiento que viene desde Dios. Impacta nuestra vida y la cambia, pero en su manera de vivir, no a nosotros. Cambia nuestra vida, no a las personas. ¿No? Yo te agradezco muchísimo. Y voy a pedirte algo. Dime. Una breve oración para la gente que los está viendo. Claro que sí. Antes de orar, le quiero invitar. Ahorita van a pasar la página. Dentro de la página hay un pequeño botón que dice, ya hizo usted esa oración. Si usted siente que pudiera o quisiera realmente cambiar sus hábitos y realmente invitar a Dios a su vida, tómese el tiempo. Lo va a tomar cinco minutitos, pero el efecto va a ser eterno. No porque lo diga René Guisemán, sino porque lo dice la Biblia y me consta y le consta a millones de personas que lo han hecho. Y el día de hoy le quiero invitar. Incline su cabeza, póngase de pie o como usted se sienta cómodo y vamos a invitarle a Dios que sea parte de esto. Amado Dios, Señor, sabemos que Tú tienes un propósito en lo que se hizo el día de hoy. Y yo te pido, Señor, establece Tu Santo Espíritu en todas las casas que se vea este programa, Señor. Que Tu Espíritu Santo, Señor, lleve esa paz, esa tranquilidad, pero sobre todo esa necesidad de Ti, Señor. Que aquellos que han decidido seguirte, Señor, hagan lo siguiente, Padre, que es lo que Tú has indicado. Llevar ese Evangelio y esa verdad a todo lugar, Señor. Que no haya más gente que crea en lo pasivo, sino que crea en lo activo, Señor. Y que los beneficios de Tu reino, Señor, sean reflejados en todo lugar. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Gracias a Ti. Muchas gracias a ustedes que nos siguieron. Les dije que sería una muy, muy buena conversación. Yo estoy muy agradecida con René por haberlo aceptado, hacer el espacio de su agenda por Zacatecas. Y bueno, Diálogos es un espacio de conversaciones sobre diferentes temas de interés. Ya saben, los martes a las 9 de la noche los espero. Y la repetición es los fines de semana. Si usted no pudo seguir este programa de principio a fin, tiene la enorme oportunidad de hacerlo el próximo fin de semana. No se los pierdan. Yo los espero como siempre. De nuevo, gracias René. Bienvenido a Zacatecas. Y bueno, hasta luego. Hasta siempre. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!